¡Vientos de garra! 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 más me quiero comer y me quedo los corazales ¡Egen Paramáns! ¡Esta ropa! ¡No lo brillará! Yo siempre se ha ido un adiós para huir del mundo regresará ¡No se ha platicado! ¡Un nuevo país, un nuevo imperio luchará! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!